El chikungunya es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegyptis que vive en las zonas tropicales o subtropicales. En Imbabura, Elita y La Carolina son las más vulnerables. La distrital de salud ha tomado las precauciones. Continuamente nosotros mantenemos control, control vectorial, que principalmente el control vectorial es el manejo del vector que produce el dengue chikungunya, que es el Aedes aegypti. Los comités de salud que operan en la zona son los entes encargados de articular las acciones con la comunidad, indicó Pablo Bolaños encargado del departamento de epidemiología del distrito 1. Primero planificamos mingas de limpieza, porque para evitar que el vector se reproduzca, nosotros lo primero que tenemos que hacer es eliminar los reservorios, en este caso. Todo lo que sean reservorios como basura, neumáticos, que en este caso ha sido nuestro principal trabajo. A Bolaños le preocupa lo relacionado a la recolección de agua lluvia muy común en estas zonas. Sin considerar que luego de utilizar el recipiente o el reservorio que utilizan para recolectar el agua, hay que cepillar los bordes para poder eliminar los huevos que la hembra del vector puede colocar. Todas estas acciones han permitido que se controle la población de mosquito, evitando que en la provincia se generen casos de esta enfermedad que provoca dolores intensos en las articulaciones. Ellos trabajan continuamente en la búsqueda activa en instituciones y en la comunidad directamente, buscando casos febriles, con el objetivo de que esos casos febriles en ningún momento determinado sean chikungunya o dengue. ¿No se ha logrado detectar? No se ha logrado detectar casos hasta el momento. ¿Por ninguna de las dos enfermedades? Ninguna de las dos. El dengue tuvimos un brote a inicios del año, en el mes de enero, pero un brote muy corto que en realidad se lo controló gracias a las medidas que hemos mencionado. Pero no se baja la guardia por la cercanía de la provincia de Esmeraldas, donde existe un importante brote de la enfermedad, indicó por su parte Efren Reynoso, director de Vigilancia de Salud Pública de la Zona 1. Las acciones que estamos haciendo son las propias para el tema. Bueno, se viene siempre, si tenemos nosotros la presencia del vector de hace muchos años. Entonces, sobre todo se inició con capacitación a las personas para indicar qué es la enfermedad. Luego ya acciones netamente de control vectorial. Esto es prácticamente tratar de eliminar el mosquito vector para evitar la diseminación mayor. Si se viaja a la zona subtropical, hay que tomar precauciones para evitar las picaduras del mosquito vector de esta enfermedad viral. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.